Nos encontramos en Alcazaba Lagún, asistiendo ya a la segunda fase de este primer proyecto, un gran proyecto cuyos inversores vienen de Chile, que están por aquí también en esta inauguración. Intentaremos hablar con ellos para que nos cuenten un poquito más de estas inversiones de la Costa del Sol. También se encuentra el Arcarde de Casares y que también vamos a intentar entrevistar. Bueno, habéis visto que además de ser una fase con muchísimo glamour, donde las instalaciones, la calidad, todo va a ser muy exclusivo. Además cuenta con estas instalaciones que es un lago, el primero de Europa, el primer lago además con muchas actividades navegables que ya estuvimos en agosto asistiendo a ella. Así que bueno, vamos a desearle mucha suerte en estas inversiones que vienen de fuera para que se queden y sigan haciendo proyectos tan bonitos, interesantes y únicos para la Costa del Sol. Hablamos con el señor Carrasco Arcade de Casares, una bonita ciudad y que se conoce no solamente por la piedra, sino por una ciudad increíble y maravillosa. Ya hace años lo primero que me impactó, escuché una canción que decía Casares de mis amores y yo ya me enamoré de Casares, aquí muy cerquita de la Costa del Sol. Una ciudad increíble. Enhorabuena por su cargo como gestor, alcalde de la ciudad. Muchas gracias. Enhorabuena a ti por acordarte de ese paso doble que en cierta manera nos representa, que ahora este año ha hecho 40 años y nada, pues dar a vosotros la bienvenida, dar la bienvenida a este proyecto tan importante para Casares, un recurso turístico más para nuestro municipio, en este caso en la zona de la costa. Y invitaros también a que os paséis por el casco histórico de Casares, donde allí podéis disfrutar de nuestra gastronomía, nuestras vistas. Ya sabéis que Casares ya el pueblo en sí es un monumento. Es verdad, es un pueblo increíble y que hemos tenido el gusto de pasear por sus calles y siempre se ha conocido. Vamos por la piedra de Casares, ¿no? Todo el mundo, una casa rústica con la piedra de Casares, era como imprescindible, ¿no? Pero ahora se va a conocer con estos proyectos, se va a conocer Casares por mucho más, ¿no? Sí, sí, ya la piedra que tú comentas ya está casi agotada. Son tantísimas las urbanizaciones y tantísimas las viviendas que las han usado, tanto en la costa del Sol como en nuestro municipio. Y ahora, bueno, ahora estamos detrás de grandes proyectos como este proyecto. Nosotros estamos encantados de recibir un proyecto de estas características. Lo hemos visto nacer junto con la propiedad el día que vino a presentarnos al ayuntamiento. Nos pareció que era colocar Casares también en el lugar que le corresponde. Ya Casares conocido, tenemos muchísimos visitantes, o bien vienen de día, o bien vienen a pasar unos días, pero yo creo que proyectos como este son complementarios para que cada día Casares, bueno, sea motivo de visitar y de compartir, que se vengan a vivir con nosotros. Bueno, esta es la segunda fase, con lo cual espero que mucho de la primera fase ya estén empadronados en Casares. Bueno, la segunda fase, efectivamente, es que se empadronen en Casares. Además, pues ya sabéis que nosotros, el ayuntamiento, se encuentra en Casares y a total disposición de todo aquel que quiera venir a visitarnos, el equipo de gobierno estamos para ayudar a todos aquellos que quieran venir a invertir o a visitar nuestro municipio. ¿Cuántos habitantes tienes actualmente Casares? Casares Pueblo, en total somos 6.000 habitantes. Casares se compone dentro del núcleo, está Casares, casco histórico, conjunto histórico además, está el secadero, que es una pedanía, y está Casares Costa. Nosotros en Casares Pueblo somos los 2.500 habitantes. El resto se formó por disimilados, son muchísimos los extranjeros que han elegido Casares para vivir en la zona del campo, en disimilados. Y en total, que ahí, pues, entre extranjeros y casareños somos 6.000. Pues, mire, voy a aprovechar, porque siempre escuchamos lo de los baños de la Geonda, y estábamos ahí, uno dice que pertenece a Casares, otro que pertenece a Manilva, ¿qué dice el alcalde de Casares? Bueno, el alcalde de Casares, con toda la razón del mundo, dice que pertenece a Casares. Son unos baños que se encuentran dentro del municipio de Casares, además, somos nosotros los responsables de mantenerlo. Y te voy a dar un dato, lo que pasa es que la proximidad a la costa, la proximidad a la costa y la cercanía a Manilva, a veces se confunde. Pero bueno, a nosotros no nos importa. Nosotros lo que sí hemos hecho inversiones, el año pasado, hay unas inversiones, complementarlas con varias piscinas. Este año hemos tenido una caseta de información turística en la proximidad de los baños. Bueno, y hemos tenido, pues, 12.000 visitas, lo que ha correspondido, durante el mes de agosto a los baños. A bañarse con esas aguas que dice que son muy buenas para la piel. ¿Y lo son? Lo son. Bueno, señor alcalde, de verdad ha sido un placer poderle entrevistar. Espero algún día tener una entrevista más profunda acerca de esta bellísima ciudad. Y enhorabuena por todo lo que ha crecido Casares en estos años. Gracias también de mano del alcalde, que es usted. Gracias. Nada, encantado. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues la verdad es que muchas veces os habéis preguntado, ¿no? Pues, por los inversores, ¿no? ¿Quién habrá detrás de este proyecto? ¿Quién ser los cabezas pensantes? Los cerebros, ¿no? Que ven el objetivo y dicen esto, esto es lo que queremos, ¿no? Pues aquí los tenemos, a los inversores. Que es muy complicado siempre entrevistarlos. Y hoy tenemos el placer de poderlo hacerlo, tanto al señor Patricio como al señor Don Oscar, que de verdad para mí es un verdadero placer. Primero, en primer lugar, quería daros la enhorabuena, porque de verdad hemos hablado con el alcalde San Cantado, lo hemos conocido este verano, nos parecía una cosa como de varita mágica, de algo que no podía existir. Bueno, realmente hoy queríamos que nos hablaseis sobre este tema, ¿no? ¿Cómo fue ese objetivo, ¿no? De ver cómo iba a quedar esto, ¿no? ¿Cómo fue eso? Mira, esto partió... Bueno, Oscar tiene una trayectoria inmobiliaria y su familia tiene una trayectoria inmobiliaria en España muy larga. Eran parte de este proyecto que se inició el año 2005. Y, por supuesto, cuando vino la crisis, quedaron 100 viviendas construidas y estaban pendientes de vender como casi todo en la Costa del Sol. Nosotros llegamos acá y teniendo el conocimiento de haber pasado algunas crisis, tenemos algunos años de experiencia, y sabíamos que le teníamos mucha confianza a España, al mercado, y estábamos convencidos, a diferencia de lo que ocurría en aquellos años del 2013, que los proyectos tenían que tener un valor agregado, que no todo era una disminución de precios y que esto no era la debacle. Efectivamente había quedado un incendio y todos los efectos de la crisis, pero siempre que uno le entrega algo más a la gente, te van a responder comprando. Y así nos ha ocurrido. Nosotros venimos acá para quedarnos, y esta aplicación la queremos repetir en muchas otras partes. Bueno, vamos a hablar también con el señor Oja, porque también queremos saber un poquito más de esta segunda promoción, que es la que estamos hoy inaugurando. Entonces, ¿en qué va a consistir todo este segundo proyecto, que es, diríamos, enlazado con el primero? Sí. Bueno, este Alcazaba Laguna es la continuación de Alcazaba Banús, Alcazaba Beach y ahora Alcazaba Hills. Pero independiente de esta laguna cristalina, que es fantástica, y un facilite adicional, lo que se viene ahora es un nuevo concepto de construcción, de distribución. O sea, con más espacio, con más luz. Las cocinas son diferentes. Hoy ya uno no habla si la cocina va a ser abierta o cerrada, sino que la cocina se integra al salón. Por tanto, aquí hemos pensado en el confort, hemos pensado en que tenga calidad de vida la gente que vive en el piso. Porque al final, lo importante, independiente de que tengas jardines, piscinas, lagunas, lo que tú quieres es estar cómodo en casa. Y aquí viene una nueva generación de distribución y de tipo de vivienda, que yo creo que va a dar que hablar. Bueno, la verdad es que estamos ahora conociendo, ¿no? Noticias de que han vuelto los alemanes, han vuelto otra vez más rusos. ¿Para qué sector, diríamos, turístico, están invirtiendo? ¿De qué nacionalidades son las que, hoy por hoy, están invirtiendo otra vez más aquí en el piso? Mira, es un mercado que es bastante heterogéneo. Hay un cierto porcentaje mayoritario de nórdicos, también de belgas y del Reino Unido. Son mayoritariamente los clientes. Nosotros creemos, sí, de que viene una corriente de los españoles. Lo que te decía, que le creemos mucho a los españoles. La segunda vivienda, probablemente, desde el 2018, el 2019, va a haber un poder comprobador de españoles. Segmento que hoy día está, tiene restricciones de compra. Así que tenemos esto para aplicarlo, no solamente a los extranjeros, sino que a los residentes. Nosotros nos sentimos, esta es nuestra segunda casa, nuestra segunda patria, y vamos, queremos que viva España. Si os parece, ¿no? Me gustaría dar a conocer también más los arquitectos que forman parte de este proyecto. Todas las personas, porque ahí también detrás, ¿no? Entonces, conocer a los arquitectos, no sé si bien, porque vosotros soy de Chile, que me hace mucha ilusión, porque yo he entrevistado, desde, bueno, que empecé en empresa como periodista, he entrevistado a muchos artistas chilenos, que son increíbles. Así que no sé quién está en lo que es la arquitectura y todo del proyecto. Sí, claro. Bueno, la arquitectura de la laguna la hizo Hugo Torrico, y actualmente ya la arquitectura de los nuevos pisos son el arquitecto Cristian Larraín, Jaime Hernández, y un chileno, Diego Ayerén. Así que ellos son los, una mezcla entre España y Chile. Y lo otro que te iba a decir, que para nosotros, que llevamos 40 años viviendo en la Costa del Sol, no saben la felicidad que sentimos de que sea en España, en Andalucía, en Cazares, esta es la mera laguna de Europa. Y van a haber muchas más. Y bueno, la caridad empieza por casa, así que estamos muy contentos siendo chilenos, haber sido, y ser un aporte a la Costa del Sol, que tanto queremos. Bueno, la verdad es que cuando pusimos la primera foto este verano del lago, la cantidad de visitas y de llamadas que hemos tenido, queriendo saber dónde estaba, ¿no? Era increíble. ¿Podemos dar cifras también de lo que es este proyecto, la inversión, que se ha hecho? Sí. Es un proyecto que tiene una inversión importante, son algo cercano a los 200 millones de euros de inversión, y que se está consolidando por fase. Ya hoy, hoy ya empezamos la primera fase de la segunda etapa. La primera ya estaba consolidada, estaba construida, que es lo que tú ves. Construimos la laguna y ahora estamos haciendo las fases de vivienda. con, como comentaba Oscar, con nuevos diseños, con una nueva generación de productos, acorde a las actuales demandas de mercado, de la gente que hoy día está comprando, que por supuesto dejó de comprar durante 10 años. Entonces, hay toda una actualización de esto. La laguna, en relación a los profesionales, fundamentalmente, han intervenido empresas españolas. pero nosotros comenzamos, para que se entendiera el concepto, llevando a estas empresas españolas, a todos, no solamente a los técnicos, sino que a los abogados, a los comerciales, los llevamos a Chile para que entendieran cómo era este sistema. Y fueron nuestros, más que proveedores, fueron nuestros socios, que nos han permitido hacer esto una realidad. Contamos con el apoyo de las autoridades, que ha sido fundamental. Esto es un proceso que ha demorado un año y medio de trabajo, solo la laguna. Entonces, no ha estado exento de dificultades, pero hemos tenido el apoyo de todos para salir adelante. Me imagino que había hecho muchos números y muchos balances para no volver a estar, o lo que diríamos, ese miedo de estar en otra burbuja inmobiliaria. Sí, bueno, pero la verdad que lo que sucedió en el 2007 fue algo importante, fue un paro muy grande, pero nosotros creemos que los países aprenden, aquí ha aprendido la banca, ha aprendido la gente que compra los pisos, los promotores y nosotros, siempre va a venir un bajón, tendrá que venir un ciclo de desaceleración, pero estamos convencidísimos de que no vendrá un paro como el anterior, habrá que ajustarse un poco el cinturón, pero nosotros hemos venido para los próximos 30 o 40 años y no porque venga una crisis nos vamos a dejar estar, sí, bueno, habrá que manejarse como podamos. Que tengáis muchísimo éxito, enhorabuena por este gran proyecto aquí en Casares, la alcalde, yo creo que va a ser un monumento, está encantado, así que de verdad, me va a hacer sincera felicidad, gracias, señor Patricio, gracias señor Osvaldo. Vale, muchas gracias a vosotros.